He luchado, fracasado y obtenido lo que quiero Droga, droga, diario, gando, pero tiro y soy certero Marihuana navegando así por todo el pueblo entero No sabe que ando tramando, mejor calle lo interfiero Soy sincero con todos, pero pocos son amigos Respeto a todos siempre mientras no toquen lo mío Con Mary Jane de lado tranquilo y así sonrigo Ya que hace mucho calor pero todos andan frigos Bendita la vida que me tocó Siempre rolo con los mismos, no chisto ni traiciono Todos hablando de más y yo fiel que se cayó Valoro alguna amistad, no la hago de falso Sé que me miran mal por consumir lo ilegal Donde sega me la fumo se me hizo lo más normal Le pego baixa tras balsa llevándome al más allá Cuatro veinte en el reloj, pa' checando a la raza Lucho conmigo mismo para lograr ser mejor Sé que apenas doy la vuelta y ya me miran con otro Pero neta ni hago caso, se va quemando el flaco Tiempo no hay que desperdiciar por nada, ninguno la veo No tengo nada que perder, por eso es que arriesgo todo Sé que un día voy a caguer y va a pasar de todos modos Solo estoy siendo sincero, no me importa, es incómodo Muchos me quieren parar, pero yo voy con todo Borracho con mi banda casi nos miran pasar Con el cuajo bien clavado y gafas pa' despistar Mota amarilla con motitos por tanta valla Que barbar, con ese es el vecindario Si siempre he sido así, como esperen que cambie Diario quemando quickly, no explico nada a nadie Son tantos doble caras, pero mira sin detalle Me ando forjando cuatro antes de que esté se acabe Si siempre he sido así, como esperen que cambie Diario quemando ก duty, no explico nada a nadie Son tantos doble caras, pero mira sin detalle Me ando forjando cuatro antes de que esté se acabe Antes de que se acabe vayan sacando el plan Que nos vamos donde siga menos para la casa Mi raza se pasa, quemando la mostaza Pasados de lanza, ya con los tres paisas Sufrimos en su momento por lo que era Hay unos amores aprendiendo nuevas cosas Nuevos sabores, nuevos olores Va echando bien la finanza y haciéndole en ocasiones Para ninguno hay franza, puta, no hay elecciones Nuevos sabores, nuevos olores Va echando bien la finanza y haciéndole en ocasiones Para ninguno hay franza, puta, no hay elecciones Puto, no hay elecciones, puta, no hay elecciones Si siempre he sido así, como esperen que cambie Diario quemando weed y no explico nada a nadie Son tantos doble caras, pero mira sin detalle Me ando forjando cuatro cantos de que este se acabe Si siempre he sido así, como esperen que cambie Diario quemando weed y no explico nada a nadie Son tantos doble caras, pero mira sin detalle Me ando forjando cuatro cantos de que este se acabe Antes de que este se acabe Antes de que este se acabe